Necesitas saber algo, y es que Tenería Panamericana está altamente comprometida con el medio ambiente, porque sabemos que la calidad de nuestros productos también radica en la forma de cómo los realizamos. Por eso, garantizamos la sustentabilidad de nuestra línea de producción, con un sistema automatizado para la medición de agua utilizada en todas nuestras líneas. Así, evitamos el desperdicio del vital líquido. También queremos platicarte que el 100% del combustible que utilizamos es reciclado. Asimismo, contamos con 66 paneles solares y 33 paneles fotovoltaicos en nuestra planta. Esto nos ayuda a generar una parte de la energía que utilizamos. En Tenería Panamericana, somos miembros de las siguientes asociaciones. Y también, es un orgullo que sepas que contamos con las siguientes certificaciones. En la industria curtidora, estamos trabajando día a día para reciclar y dar un uso sustentable y amigable con el medio ambiente a sus productos de la industria cárnica y lechera, llamado cuero, el cual es nuestra materia prima principal. Y al ser transformada en productos como calzado, vestimenta, muebles o artículos de marroquinería, satisface necesidades básicas y reduce de forma sustancial la contaminación al medio ambiente.